¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí está, Tachi se deja ir sobre la malla, pero no logra meter la pelota buena. ¡Gracias! ¡Gracias! 2 a 0. Ahí está. Ahí está. 3 a 0. 9 Vamos a ver, ahora sí, un poquito más, peloteado el punto, no fue tan rápido como los dos primeros que hemos visto, el partido va 2 a 0, favor de Yael y Marquitos, ahí está la bacha de Kemo, no se fue a la malla, estaba perfectamente colocado ahí, la corrió muy bien Marquitos, esa bacha más que una bacha, es una pelota de orgullo, que te metan una bacha, es orgullo, saludos a Nuevo Laredo que nos están siguiendo en vivo en directo, Oscar Acuña, saludos a todos los que nos siguen desde la Ciudad de México, es un partido, ay es un partido, qué bonito tiro a uno, qué cambio de velocidad el Tachi, ellos están adaptados a jugar a una velocidad muy rápida, llevó el Tachi y ha tirado un tiro a uno uno a dos, tapa algo la imagen, vamos a ver, presento de 0,3, vamos a corregir ese pequeño uno a dos para eso, tabasco, buenos a todos los que nos están siguiendo desde este gran país y desde otros países que normalmente también nos ven, nos siguen porque claro, es el mejor frontenis, el mejor frontenis del mundo, se fue acá en México y está abanicando Marco, nunca he sabido, nunca he sabido qué quiere decir eso cuando los jugadores se van en blanco, les voy a preguntar un día por qué hacen eso o sus claves, sí, no, no sé, les voy a preguntar eso, me lo voy a dar de tarea, pues ahí llega ya él a una pelota que no se iba a la malla pero se le dificultó meterla al fronte y se pone el partido dos iguales, ya va calentando, va calentando el Tachi, dos iguales perfecto Saúl, mira, ya ven, siempre vamos aprendiendo algo nuevo ahí está, ahí está interviniendo, ve, abanicó pero no la tiró a uno ni a dos creo que, no sé, es para desestabilizar un poquito al contrincante, que espera que le vaya a pegar, cambie un poquito la posición y los agarre como que despistados saludos, saludos a León Guanajuato esta vez no se me hizo ir por allá con ustedes pero estaré algún día por allá con ustedes pues intenta ya él, una rebanada de aire, estaba complicada, es un frontón muy rápido se le sale por poco pero se le salió de la cancha, eso se pone 3 a 2 el Tachi ya domina el partido, bueno, no lo domina el 100 pero empieza a pelotear la pelota empieza a esconderle la pelota ya él y esto se lo complica porque ya él es un jugador agresivo son las nuevas generaciones, juegan muy duro pero con toda la experiencia del Tachi ha enfriado un poquito las cosas saludos al vampiro, a todos por allá en San Luis Potosí al Potosíno, al Tangamanga ahí va, ahí va y el Tachi con esa visión que lo caracteriza está diferente, está viendo que Marquitos está un poquito lejos de la jugada y no le intenta, sobre ese ángulo que tenía le tira la rebanada y el partido se pone 4 a 2 está quemo entrando lo necesario nada más, como un zaguero como el Tachi no debes de jugarla vivo, entrar lo necesario para que el Tachi haga todo el trabajo te aguante la pelota y ya cuando te la vendan ahí ya sí es un poquito el punto pues saludos a todos, gracias, excelente audiencia en este miércoles acá en el frontón de avenida 8 en este partido, somos 150 en vivo y en directo pues qué padre esta es la pasión del front tennis, por eso dije vámonos un ratito a ver una buena jugadita porque estamos ya en los Juegos Panamericanos ya está la selección por allá en Lima, Perú esto lo van a estar viendo ellos desde allá, desde Lima, no sé y buena pelota, ahora sí entró la pelota y no le pudo tirar quemo esto se pone 3 a 4 no Carlos, al contrario, de verdad que yo de estar en la oficina y ahí me encanta, me encanta el trabajo en los frontones disfruto ver un buen partido, disfruto unas buenas jugadas es muy padre ver a estos chavos jugar y aparte no pagamos nada lo vemos aquí a ras de cancha que se vive y se ve, se siente totalmente diferente a lo que estamos viendo de la malla para allá es indescriptible, sientes la pasión de los jugadores, sientes los enojos, sientes las alegrías cuando las cosas le están saliendo bien, cuando no porque son, al final de cuentas todos ellos son grandes seres humanos que comparten la misma pasión, la misma pasión que nosotros claro, tienen habilidades diferentes porque parecen cuatro iguales siempre usamos esta cámara, siempre se usa esta cámara, lo que pasa es que la cuestión de la... de la señal que tengamos en cada frontón, eso tiene mucho, mucho que ver porque recuerden que casi siempre los frontones son muy techados mucha... no, es que esto es una jugada es una jugada más de amigos que la organiza Mauricio de acá del frontón de la avenida de 8 y le gusta jugar con ellos, entonces él los invita acá no es que... no es una jugada abierta para que todos vengan si la hacemos abierta, jura lo que esto se llena pero esto es una casa particular que tiene unos frontones que tiene un frontón muy bonito y nosotros venimos acá de Mentiche saludos a la Escolita La Ranitas de allá de... es Tullu Balco? no, no es Tullu Balco no recuerdo Bruno si me ayudas de donde son ustedes donde es el pueblo donde ustedes dan clase les mandé por ahí un... les mandé por ahí un correito a todos los que quieran a Ibaltachi con una... una rebanada de derecha que no se le esperaba nadie no, voy a volver a tomar un poquito el tema de los Juegos Panamericanos no estaremos en los Juegos Panamericanos lamentablemente me hubiera gustado como ya hice un escrito en mi Facebook personal me hubiera gustado estar con ellos me hubiera gustado ya ese... el término de un ciclo, ¿no? que se inició... ellos iniciaron hace muchos años atrás pero uno lo empezó a seguir desde el torneo del Club España que empezaron a contar los puntos para... para los Juegos Panamericanos y bueno, no vamos a poder estar saludos a todos los que nos están viendo desde allá, desde Perú que seguro... gracias todos los que nos están siguiendo desde allá, desde Perú también de seguro se van a conectar y van a ver esto 5 a 6 el partido, un partido bastante parejo empezaron ganando, empezaron ganando Marco y Yael lo alcanzó el Tachi con dos pelotas de esas que solo él sabe hacer se puso a igualar el partido y desde ahí no ha podido lograr la... igualar el marcador ni Yael ni Marquito se le va, intenta, están intentando buscar, claro están buscando a Kemo, pero Kemo lo ha hecho bastante, lo ha hecho bastante bien los horarios de los Juegos Panamericanos ya se los compartimos, están ahí en la página si se echan un clavadito si no yo en un ratito más se los voy a postear ahí están los horarios, que día juegan solo pusimos el del día 4 vamos a ir poniendo cada... cada jornada en la que van a estar jugando wow esa rebanada del Tachi yo creo que debe haber volado como... la pared tiene como 10 metros como 8 metros esa rebanada del Tachi así es, este es el que está al lado de... de aquí del restaurante argentino solo deben de hablar, no sé, las cuestiones de los tiempos no sé muy bien, deben de hablar con el que lleva el frontón luego también les puedo pasar el número del chilero que es el encargado de este frontón ahí está Marquito, tratando de tirar la pelota pero se conoce, se conocen Marquito y el Tachi son hermanos, han jugado toda su vida ahí está intentando, está intentando lucirse el quema porque era su momento pero esa bacha se le quedó afuera 6 a 8 pues ahí veo que se ha conectado el bolillito saludos a todos los que nos están siguiendo desde Perú y les deseamos la mejor de la suerte como ya le habíamos comentado concéntrense todo México está a la expectativa de lo que pueda suceder son los grandes favoritos es el equipo a vencer, digamos en frontenis tanto varonil como femenil fácil, fácil digamos que regalado, no está hay que jugarlo y pues mucha suerte le deseamos a todos los que estamos acá desde la Ciudad de México ¿en qué ciudad estamos? estamos en la Ciudad de México estamos muy cerca del aeropuerto estamos como menos de un kilómetro del aeropuerto o un kilómetro en este mozo frontón es un frontón que tiene cerca más o menos de 15 años o 11 años que se juega acá no sé ahorita que nos digan cuánto tiene de fundado este frontón está dentro de una casa con una acústica muy bonita esta jugada se realiza todos los miércoles acá miércoles, lunes y miércoles si mal no recuerdo ya que nos confirmé Jorge, ¿cómo está Miami? me imagino el calorcito que debe estar haciendo en Miami yo en una de estas les voy a caer por allá voy a agarrar un vuelo y me voy a desestresar allá en Miami con una piña colada saludos a todos por allá Jorge ya él tiene que ser un poquito más constante tiene que aguantar un poquito más la pelota la intenta tirar pero se le queda en la chapa pues agradecer a Mauricio que nos está viendo por allá por dejarnos venir acá es una jugada privada obviamente es una jugada entre ellos que nos dan la oportunidad y todas las preferencias para que estemos aquí grabando estos partidos ustedes puedan verlo porque esta es una jugada habitual esto diríamos que es un pase a 16 en un abierto pero no es una jugada privada una jugada de ellos también ellos lo toman como parte del entrenamiento no sé cómo le hace el Tachi porque el Tachi juega en la jugada de Juan Carlos Acosta también Marquitos y que el único que no juega en la de Acosta es ya él pero ellos juegan lunes, martes, miércoles y jueves no sé si jugarán el viernes de seguro se echan una cascarita a sábado y domingo hay que tener muy buena condición pues saludos a todos allá en Chihuahua espero vernos pronto por allá se está armando una jugadita y con gusto estaremos por allá de nuevo en Chihuahua ahora siendo un poquito más conservador ya él cuidando la pelota pero el Tachi el Tachi maneja los tiempos maneja la velocidad lo ve que está atrás ok señor ya peloteamos un poquito ahorita te la voy a tirar a uno se le empieza a complicar el partido a Marquitos y a y a Yael vamos a ver si logran salir de esa situación en la que se están encontrando en este momento en el partido mucha más experiencia la del Tachi estos jóvenes traen velocidad traen fuerza traen resistencia pero el Tachi creanme que lo único que tiene más que ellos es su uy no quemó tiene una experiencia vaya una excelente experiencia la del Tachi trae condición también maneja las velocidades saludos vampiros saludos a todos yo creo que ya nos extrañábamos una jugada de tarde de miércoles estamos conviviendo porque estamos conviviendo entre todos estamos 120 personas en vivo y en directo viendo esto lo que nos gusta ver el front tenis yo ahorita estoy imagínense estoy dentro de un fronton viendo posiblemente a un jugador que puede estar en la categoría sub-22 en el mundial posiblemente porque no sé quién va a estar en el sub-22 a un campeón mundial como lo es el Tachi a un Marquitos que acaba de ganar a un abierto en Ciudad Hidalgo a un mundialista como lo es Quemo y también jugador de ranking nacional de muy buen nivel y tomándome un rico cafecito así que le puedo pedir así podemos trabajar toda la vida es muy sencillo ahora sí está peloteando peloteando ya él pero tiene que tener cuidado porque en cualquier momento el Tachi hace de las uvas el Tachi ahorita que está jugando con el charro se le ha pegado un poquito a ese estilo de juego miren cómo levanta la pelota y ya él tiene que aguantar eso es al ratito lo veo al ratito lo veo mira chucho pues bueno si estuviera acá conmigo estuviera viendo también sentado y disfrutando de seguro no tardan en entrar a ver la transmisión porque porque él también le encanta ver los partidos ese meme que compartí créanme que yo le digo oye pero no te aburres de ver partidos no te aburres de escucharme creo que el que va a jugar el que va a jugar pelota peruana creo que es el Polimita no sé muy bien pero ahí está las claves que le decía le dijo Tachi no y creo que el no era que la tirara abierta Marco lo leyó perfectamente y se la alcanzó a quitar pero por 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 milésimos de segundo 8 a 10 ahí está Tachi el Tachi es una es muy difícil que el Tachi falle una pelota ahí están batiéndose tanto él como Yael 8 a 10 se repite el punto vamos a ver si ya él sabe poner el grip ahora lo vamos a poner un poquito más nervioso un poquito un poquito más nervioso a ver si sabe ¿quieres que te ayude? sí yo lo pongo así mira a ver te ayudo cada persona tiene su técnica de poner el grip ¿no? a alguien le gusta más grueso que quede las gorduras más más supuestas otro le gusta que quede más que raqueta usa el Tachi el Tachi usa la raqueta la Raptor la misma que está usando Kemo ah no Kemo Tachi y Marquis usan la Raptor y Yael usa la Strongers esas son las raquetas que están usando ahorita los cuatro jugadores que están que están en la cancha jugando este encuentro ahí está ya él metiéndose un poquito adelante al Tachi porque le ha tirado dos tiros a uno que no ha tenido posibilidad de llegar porque está muy atrás no le quiere regalar ni un centímetro de la tacha ahí está el Tachi haciendo una de esas genialidades en contrapié pegándole otro tiro a uno que se le quedó un poquito abierto pero ahí estaba Marquis al pendiente no Marquis ahí está ahí estaba Kemo justo en ese lugar estaba esto es Frontenis Urbano digamos podemos llamarle así Frontenis Urbano es un jugado como la que tiene Juan Carlos aquí juegan los lunes y los miércoles y con Juan Carlos Acosta juegan Tachi Kemo y Marco juegan martes y jueves 11 a 8 el partido creo que es un partido pactado a 20 puntos ahorita que nos confirmen que se acerquen un poquito a los jugadores le voy a preguntar por aquí también vimos a Jan que estaba jugando un partido antes esto les ayuda mucho yo creo que esto es parte de la preparación que tienen para la tercera fase del torneo sub-22 que va a ser ahí en Chapa que va a ser en el libanés a cuánto juegan según yo están jugando a 20 puntos ahorita les pregunto para que me confirmen 12 a 8 se les está yendo el partido a Marquis y a Yael creo que la experiencia del Tachi está siendo un factor decisivo el Tachi ha marcado las pautas velocidad de pegadura tranquiliza la pelota eso lo ha ayudado muchísimo que tan buena ha salido la reactor yo creo que muy muy buena aparte de claro trabajo de la empresa y soy promotora de la marca pero es una raqueta que tiene muy buena durabilidad sobre todo el golpe de ella también es muy exquisito a la hora que le pegas es una raqueta sencilla de de manejar vamos es ligera y eso ayuda mucho saludos Morejón por allá saludos desde Lima sabía que desde Lima nos estaban viendo estaba por ahí el borillito y a ti también saludos a todos esto ayuda mucho ver front tenis es parte de la puede ser un entrenamiento visual ver ver el front tenis ayuda muchísimo de verdad ayuda muchísimo vemos a a un tachi que le pega de revés le pega el golpe tradicional el agarre tradicional miren es junta a las manos no es como no es como el charro que le pega agarre cruzado saludos a la piedra Michoacán saludos a Monterrey saludos a todos de verdad que agradable se siente estar con ustedes compartir estos momentos cada uno de estos partidos esto es un partido de amigos es un partido de disfrutar es un partido sin tanta sin tanta presión de que si no voy a la siguiente ronda y claro se ve diferente se siente el ambiente diferente se enojan cuando fallan pero no con esa presión de todo lo que lleva un abierto esos gastos de ir hasta Monterrey o de ir hasta Chihuahua de ir a otros a otros estados que gastan que gastan en traslados que gastan en hoteles y los jugadores saben que tienen que pasar a la siguiente ronda para poder para poder sacar un poquito los gastos pues no solo es tu pasión es la pasión de todos los que estamos aquí en esta tarde de miércoles de seguro la mayoría debe estar en la oficina por el horario que tenemos debe estar en la oficina y pues escondidos ahí o al que le vale nada discreto viendo este partido de afrontón un partido un partido que se le ha complicado más bien se lo ha complicado y a Marquis se los han complicado porque no han podido meterse en él el Tachi los ha dominado con su experiencia la pelota rápida la pelota lenta no sé vamos a ver si logran reponerse de este revés ¿a cuánto es? ¿a 20? es a 20 puntos Ale, saludos en la oficina claro yo también Ale yo estaba en la oficina seguro me están escuchando en la oficina seguro me están escuchando en la oficina y dije me están invitando a una jugadita me invitaron me invitó ya él y Mauricio y no lo dudé en lo más mínimo dije vámonos a la jugadita para que vean las jugadas de acá de la Ciudad de México para que disfruten de estos jugadores en otro en otro sentido en un sentido más más relajado sí es complicado pero algún día los podrá estar viendo en vivo y en directo y ahí está Marquito enojado se ve se refleja en su rostro ese ese vamos sí se puede 9 a 12 lamentablemente interviene y a él quiere tirar la pelota y se le queda en la chapa un rebote largo vamos a ver qué hace le da le da la clave Tachi sí pero ahora la tiro a 12 yo sigo sin entender ni el sí ni el no yo creo que el sí es tírala o rifatela y el no es no sé le voy a preguntar para que tengamos para que entendamos un poquito no Ale ellos acá ellos no juegan ellos entre ellos no apuestan quizás los jugadores los que están afuera los jugadores los señores puedan apostar pero ellos el patrocinador les hace los partidos y ellos solamente juegan nomás eso tampoco lo se Ale no les he preguntado de cómo juegan o cuánto les paga Mauricio no tengo ese dato de verdad casi casi fíjate casi no no tengo yo ese dato no les pregunto ahí está Marquito batiéndose como saguero contra su hermano son hermanos Tachi y Marquis Marquis es mucho más joven era mucho más joven no sé cuánto es la diferencia de edad pero sí es más joven creo que tiene 25-26 años hay que preguntarle que nos que nos diga qué edad tiene Marquis 16 a 10 16 a 10 17 a 10 se le está yendo el partido 17 a 10 la quiso hacer de lujo Tachi desde el número 9 quiso meter muchísimo muchísimo efecto pero sí se le quedó un poquito en la chapa 11 a 17 otro dato interesante ya los jugadores ya los jugadores utilizan mucho el puño de la raqueta un octavo 18 a 11 intenta tirar la rebanada pero y quemó espectacular quemó desde el principio supo cuál era su papel y se fue se fue metiendo al partido y no fue ya una pelota más 19-11 tanto y cuerda 12-19 se lamenta quemó porque dice no puede ser solo un día me duran los encordados y sí eso fue un mal golpe que hizo le pegó por la punta pues se lleva la cuerda me imagino que nosotros se nos rompe una cuerda y decimos ¿sabes qué? tanto mala y decimos ¿sabes qué? vamos a poner un parchecito a la raqueta pero ellos con la con la fuerza que le pegan tienen que tener muy bien distribuida la tensión en toda la raqueta y no pueden jugar con un parchecito en la raqueta lo que sí es muy cierto es que la mayoría de ellos ya se encuerda a sus raquetas porque si no sería un dineral lo que gastarían en cuerda ahí está ahí está haciendo el tachi de verdad que un poquito de alarde de esa buena técnica que lo caracteriza y ya está ya está peloteando ya está poniendo la pelota donde él quiere que se reciben los aplausos nada que hacer Yael y Marquito se acaba el partido ¿cuánto te da? ¿20 a 11? ¿cuánto te da? 20 a 13 20 a 13 así que el partido 20 a 13 regresamos en un momentito más en el siguiente partido ¿cuánto te da? ¿cuánto te da? ¿cuánto te da? ¿cuánto te da? ¿cuánto te da?